Salve, salve, glorioso San Francisco, que te erigiste a gran altitud. Hoy tus hijos amables y aguerridos, te rendimos tributo y gratitud. Bellos ríos irrigan tu suelo, como pino cristal asogado, garantía de paz y consuelo. Pa' su pueblo de valor abnegado, en la aurora de un 5 de junio. En Guairazache naciste inmortal, por Lorenzo de coraje y dominio. Y hoy tu gloria resuena triunfal. Salve, salve, glorioso San Francisco, que te erigiste a gran altitud. Hoy tus hijos amables y aguerridos, te rendimos tributo y gratitud. Tu bandera será nuestra guía, San Francisco nuestro Redentor. Que tu sol nos depare alegría, y la lluvia nos apiance el vigor. Adelante, adelante, avancemos, con firmeza, justicia y valor. Y tu nombre alto llevaremos, como prueba de cariño y amor. Salve, salve, glorioso San Francisco, que te erigiste a gran altitud. Hoy tus hijos amables y aguerridos, te rendimos tributo y gratitud. Con la ayuda de pueblos vecinos, empuñamos la espada en la liga. Ya no habrán intereses mezquinos, que opaquen nuestro porvenir. Portachuelos, feroz, sentinela, lluvia, presagias, con gran gemín. Tu ansioso a sus pies esperas, al Dios bueno, el que ha de venir. Salve, salve, glorioso San Francisco, que te erigiste a gran altitud. Hoy tus hijos amables y aguerridos, te rendimos tributo y gratitud. Altas montañas circundan tu mundo, y hay rosas defienden tu paz. Dando al suelo el humus fecundo, y a sus hijos la vida y la paz. Es tu suelo un bloque ciclópeo, con riqueza de inmenso valor. Paso estirpe de sangre valiente, que escuda tu paz con ardor. Salve, salve, glorioso San Francisco, que te erigiste a gran altitud. Hoy tus hijos amables y aguerridos, te rendimos tributo y gratitud. Te fundaron Pacuna de Blancos, la historia dice a gran titular. San Francisco, en tu día de gloria, entonamos este himno triunfal. Que tu lucha, que tu lucha recoja la historia, y se torne en rayos de paz. Salve, salve, glorioso San Francisco, que te erigiste a gran altitud. Hoy tus hijos amables y aguerridos, te rendimos tributo y gratitud. Gracias. Gracias.